Bienvenidos de nuevo a Inazuma Eleven Hoy veremos el capítulo del 75 al 80 En Twitch como siempre, lo veo los martes y los jueves en directo a las 8 Ahora española más o menos, así que si quieres verlo en directo sin cortes y sin censura Pues ven a verlo en Twitch conmigo aquí en directo Y nada, vamos a darle a ver que tal que están estos capítulos Comentaros dos cosas Una, suscríbete aquí en Youtube, que es gratis Estamos a esto de los 50.000 Y también hay nuevo fondo para Inazuma Eleven Fondo que quería poner ya la semana pasada, pero se me olvidó Pero hay nuevo fondo de Inazuma No os esperéis un fondo de la hostia, porque no hay fondos guapísimos de Inazuma No lo entiendo el porqué, pero no hay fondos así guapos de Inazuma El porqué, ni idea, pero eso está guapo y tiene que ver más con el mundial que estamos viendo ahora mismo Así que... ¡Ah! Mirad, chat, mirad el fondo, mirad el... ¡Boom! Inazuma, Japón Es el fondo más guapo que hay después del que había antes Para que veáis el nivel Me señala que no, que no hubiera más fondos más guapos, la verdad Pero bueno, la vida Vamos a darle ¡Cállate! ¡Chuta, chuta, chuta! El maleante, el Mikey, el Mikey No, tranquilo, el fondo se irá moviendo, ya lo veréis Para que se vean todos ¿Tienes fondos? Pero yo quiero fondos en movimiento, esa es la idea Cuando chute este men verás tú la fuerza que tiene Algunas se va a llevar en la cara Pues sí, bien de venir Bueno, no está mal, la verdad No está mal Yo hago fondos en el fenómeno de movimiento Ah, bueno, pues Si haces alguno guapo me lo mandas Lo puedo animar yo en un momento Y ya está ¿Podría verlo ya o no? No me acuerdo ¿Podría ver el opening? Si, que hace Hasta el momento que no lo veo ¿Podría verlo? No podía verlo, no, vale Es que no me acuerdo ya Es que no me acordaba, la verdad Yo, tu guapo, te como la boca Ojo El chaval que es tan bueno Y tan bebé Es un crío Y es buenísimo el cerdo Y ahora ya chuta Y ahora ahora Es literalmente un genio, eh Le marca hasta Mark ¿Pero esto qué es? ¿Escucha bajito? Lo subo un poquito Si el 11 es el mejor número El 11 es el mejor número que hay ¿Qué hablas, Ver? ¡Golazo! ¿Vosotros lo oís bien o...? Tampoco es que están hablando O sea, tampoco tienen que oírse a gritos Tampoco ¿Cómo? 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 Pero esto no es para niños No entiendo nada ¿Cómo? Alerta me voy Hostia, sí, alerta de esta mierda, eh Eh, la sombrera del capítulo 75 Minuto 4 con 50 Me voy a correr un poco Vale Me voy a correr un poco Sí, sí, solo un poquito, eh Oye, es que... Oye, a ver Una cosa Entrenador de este... Ok, pero es un puto borde Le ha preguntado ya Dale un motivo No sé Puto borde Quiero que os agotéis entrenando Vale, esto sí Pero, joder Este men es gordísimo, eh Haced estiramientos para relajaros ¡Sí! ¡Pam! Ya es por el follow Luigi, ¿no me seguías, cerdo? Baneada, Luigi, por favor Al menos él juega, tonto ¡Ja! Al menos Al menos él juega La equipación de... El rey Mon era muy mítica, creo yo La verdad Es que a esta A esta le falta en un lado La banderita de Japón Creo yo, la verdad Le falta la bandera de Japón Ahí, bajo mi punto de vista Es el 7, eh Cuidado Algún día habrá Un anime Ya no lo paro más Que soy un puto pesado de mierda, eh Ya no lo paro más Pero algún día Habrá un anime Ya sea de fútbol O lo que sea Que las imágenes Que muestren una vez Quieran revisar el partido No sean las imágenes Propias del capítulo en sí Sino imágenes Hechas expresamente Desde un plano de vista General Del partido Porque a mí esto A mí cuando veo esto Me raya muchísimo Porque estoy en plan Nadie está grabando esto así ¿Sabes? Sí, es por ahorrar Yo lo entiendo Y es una gilipollez Hacer lo que estoy diciendo Pero Molaría, la verdad Sí Le daría un poco de realidad A la cosa Me voy a ir preocupándose Como buen capitán ¿Un Rulog pasó? ¿Pasó un Rulog eso? No me fijé ¿Entrenador ¿Por qué se molesta En venir a Supervisión? ¿Eso es una Zumba Eleven Go? La idea es que sí La idea es ver todo Y una Zumba Mi Rey Y luego si queréis Juega a los juegos Que parece que están guays Que he visto A Sendo alguna vez Cuando lo he hecho Raito O lo que sea Y Parecen guays los juegos Para jugarlo Cuando acabemos Si queréis Yo no sé Yo no sé poner voces Como Sendo Pero lo puedo intentar Se acaba de filtrar El final de Tokyo Revengers Es que dice literalmente a Maiki Literalmente a Maiki Me parece Kurobayashi De Awashi Jugando el partido Señor pasaba Ah sí Es que grande tío Pues igual no me di cuenta Porque estaba bien hecho ¿Sabes? Le salvó él ¿Qué hacía aquí por cierto? ¿Qué hacía aquí? ¿Eh? A mí como ya comprenderéis Mi imagen me la pela Jeje Se lo pensaba a nadie la verdad ¿Qué quiere decir? Esa persona Siempre creyó En mi capacidad Por eso He decidido Seguir su ejemplo Igual que Gilman sabe cositas ¿Eh? Eso es lo que quiero decir Entrenador Ojo Bien Aquí Apunta directamente Hacia mí ¿De acuerdo? Eso ya lo sé Eso ya lo sé Coño Supongo que le da vergüenza Lo que hablamos de la imagen Supongo que le da vergüenza No puedes tener malos hábitos Cuando no has jugado nunca Es lo bueno De empezar a jugar En un equipo Que no tienes Estos malos hábitos Supongo Soñando con Con Silvia ¿Eh? Cerdo Lo siento, capitán Pero deje que yo me encargue De estas cosas ¿Scotis qué? ¿Scotis soy Literalmente yo? ¿Cómo que Silvia? Ah, con Celia Perdón Me he rellado solo Me he rellado solo Bueno, y con Silvia también ¿Qué pasa? Y con Silvia también Con todas O sea, soy literalmente yo con Yo con Rem Es que literalmente así, ¿eh? Literalmente yo con Rem Estoy haciendo el puto día Bueno, toda la noche, en verdad Solo que desnudo ¿Cómo? Con Nelly solo duermo yo Y Mark ¡Haku! Gracias por los seis meses, mi rey Muchas gracias, de verdad Te agradezco mucho Arigatou gozaimasu Inazuma ireben Inazuma ireben Lo suelo un poquito si queréis ¿Así mejor? Ni puto caso le ha hecho Ni caso Ni caso Me alegro mucho De no haber visto De no haber visto Esto en japonés Porque decir que Que Mark diga Que no quiere Ramen Con la voz de Naruto Igual aquí en este momento Me suicido Al oír a Naruto Decir que no No quiero ramen Igual ahí me rayo Así que menos mal Que lo he visto en castellano Menos mal Killman Mañana en la final Contra la Royale Eh No me toques los cojones ¿Qué acaba de pasarle? ¿Hago un infarto o algo? ¿Algo así? ¿Un amago de infarto o qué? Creo que no, eh Espero que esto no sepa Que el fútbol Inrealizable Espero que esto no se haya sido Un mareo Tonto Por favor, eh No me jodas Se ha colgado un poco, ¿no? Ha ido al hospital Ha tenido algún amago de infarto O algo, eh Algo le ha pasado No ha dado No ha dado ni una, eh ¿Qué significa ese círculo blanco Y esas marcas alrededor? Hmm Un momento Hmm ¿Qué podría significar esto? En Amazon En Amazon En Amazon En Amazon En Amazon En Amazon Iba a hacer un chiste Pero me ha salido el anuncio Joder Iba a hacer un chiste Pero me ha salido el anuncio Y quería hacer el chiste Pero claro Me han jodido Ya ¿Lo ha entendido? ¿Qué significa? ¿Arte urbano? ¿Arte urbano? Absolutamente chido Muchas gracias Bueno, bueno, bueno Respeto a tu capitán Cerdo Puto Mikey El que a la entrada es número 6 Sí, literalmente Archer, el que a la entrada es número 6 Es que Mirad que yo soy malo, ¿eh? Cuando en el fútbol Pero Pero Mejor que él Soy mejor que él y todo, ¿eh? Por favor, no pasa nada, mi rey Archer ¿Te diviertes jugando al fútbol En la concentración con nosotros? Porque creo que no sabes Cómo es el fútbol en realidad Cher, quiero que conozcas El auténtico fútbol Y te lo voy a enseñar El auténtico fútbol ¿No has pensado en usar las piernas Para algo más que pelearte con otros? ¿Eh? ¿Por qué no juegas? ¡Jobra! Hasta el fútbol Es muy divertido Te lo aseguro Vale, no tengo pañuelos, tío Bueno, ahora iré a por Ahora, en el siguiente capítulo Voy a por pañuelos Vale, allá voy El puto peine, tío Es que la madre que la maría Oye, ¿por qué gritas, capitán? Para darme ánimos ¿A que te has picado? Sí, tío Estando cerca de Mark Es imposible que estés triste Es imposible, tío Es que literalmente O sea, quiero Quiero a alguien Como Mark A mi lado, tío Literalmente Sí, sí, pero Cuando viene a chutar Los chuts con efecto Terita, ¿eh? ¿Es el favorito? Uf, estaría entre Entre Jude Y Sound Supongo Y entre Axel también Pero creo que Sin Sin yo quererlo Creo que me gusta más Eh, Jude Todavía es muy pronto Para mí Mira, ¿sabéis cómo? ¿Sabéis cómo? ¿Sabéis cómo? Cuando tengo dudas Sobre qué personaje Me gusta más que el otro ¿Sabéis cómo? Eh, bueno Willy es superior Willy es mi puto Es que Willy es Dios No es un personaje Es un dios Pero ¿Sabéis cómo sé yo Cuánto personaje Me gusta más que otro? Cuando me hago la pregunta Si tuviera que tatuármelo ¿Cuál de los tres me haría? Y me haría Jude Sin pensármelo dos veces Por eso creo que Inconscientemente Me gusta más Jude Que Sound y Axel Al menos por ahora Entonces Hacedos esa pregunta Y sabréis cuál es realmente El que más os gusta Willy Ah, bueno Fantástico Entonces Vas a ver Si Willy Y su hermano Hacen la técnica Combinada Amigos Peta el universo Ojo al palo Igual es DJ Mario No lo sabíamos No será DJ Mario Sí Efectivamente Es DJ Mario Sí Ahora me cuadra todo Pero el Painel Aspecto gitano En efecto Es DJ Mario Correcto A Torch Torch es god también Chuta como si peleases Con él Voy a hacerlo mal Vale Le meterá gol Dios Gol Eso es gol ¿Eh? Bueno Chupinazo ¿Eh? Cáete de culo Siempre ¡Culazo Celestial! Igual ahí Ahí está la técnica ¿Eh? Venga Oye el estornudo Que va Se le ha caído el Painel Se la pela Sí, sí, sí Bien Archer Ahora defender Sí, sí Toda noche entrenando El entrenador No quiero que os desgasteis Antes de la final Del Del No os desgasteis ¿Vale? Por favor Se estarán entrenando 12 horas Y este amigo Se llama Desarrollo de presentaje En efecto Corre Me muero de hambre ¿Y tú? Sí Bueno Nos vamos ya a casa ¿No? Uf, que por cierto No te importa Me quedaré un poco más Vale, bueno Hasta mañana Tenemos que darle oraciones A mi madre Por favor No le cuentes a nadie Porque ayer se comió una pizza Y me ha dejado la mitad Y me la comeré yo ahora Con mis dos cojonazos Madre got Madre got Pero ahora no, eh Igual en una horita o así Que aún no tengo mucha hambre Así que tengo hambre Pero luego vendrá más hambre Así que mejor como un poco más tarde Dios, ya, ya bien, ya bien Con que esto es lo divertido del fútbol En efecto ¿Eh? ¿Mark? En efecto, en efecto, en efecto, en efecto Cine, cine ¿Hay post? No hay post, ¿no? Es que como dura Creo que igual es que estos capítulos Sí, no, no hay post, no hay post Es que solo que estos capítulos duran más Sigamos ¡Inasuma! ¡Inasuma! ¡Garuto, quédate! ¡Inasuma! 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 Todos han mejorado ¡Soy genial! Lo eres, lo eres, lo eres Mirad, lo eres ¡Sí! ¡Remate! ¡La tigre! Jordan, por ejemplo Con el diseño que tiene ahora Me gusta muchísimo, tío La verdad, me encanta mucho El diseño que tiene Jordan ahora, tío Jordan tiene mucha hambre, eh En plan, hambre de... Ya me entendéis No de comida Precisamente Vale, ahora vengo, chat ¿Cómo? ¿Nuevas super técnicas? Después de los partidos Contra Australia y Qatar Creo que todo el mundo Ya se ha dado cuenta Perfectamente De lo que significa Jugar a nivel mundial Si ganamos en las eliminatorias previas Vamos a necesitar Nuevas super técnicas Si queremos llegar a... ¿Espoilear que vamos a meter? Fantástico Nathan Menudo Vendaval Que se sacó de repente Si pudieses repetir Y controlar ese viento Creo que podría convertirse En una gran super técnica El entrenador quiere que practiques Por tu cuenta para conseguirlo De acuerdo De modo que tengo que conseguir Dominar esa super técnica Sí En efecto, Rey Saúl y Thor Oh my god Sí Creo que podríamos tener un recurso Muy adiós Que sería cine, eh Si uniésemos la... ¿Qué? Hombre, te vendría bien Llevas con una super técnica El puto muro Llevas con eso 82 capítulos No, 76 en verdad Pero llevas con... Oye, ya va siendo la de Tener a otra Rey Yo no digo que no quiera Claro que no Pues en ese caso arreglado ¿Qué te parece la idea, Yuri? Harley y Jack Puede que salga algo interesante De esta combinación De acuerdo Sí, sí, que el muro está roto Eso no quita a nadie Pero eso solo tiene una Una super técnica alucinante ¿A que sí, Jack? Sí, claro Ya vendría 100 dólares Sácase otra, la verdad Bueno, los trampolines Sí, pero... Ahora que ya sabemos Que hacer a entrenar todos Su... Su... Eh... ¿Cómo se llama? Su implicación en el tronado En el tronado En el... En el esto de rayos Es muy poca Y Xavir Que Xavir está muy... Xavir está muy abandonado No me gusta nada eso, eh Xavir está súper abandonado, tío Si viene chilena, ojalá, eh No me ha pasado nada Parece que no se han coordinado En absoluto No esperarías que... Sakura, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, es tu gusto Mejor gracias Es que es muy bueno El fruto crío, tío ¡Archer! ¡Archer, que vacía a ti! Joder, pero qué... ¿Y ese pecho? Pero, ¿y ese rebote? ¡No te puedes poner A arreglarse el pelo Durante el entrenamiento! ¡Que viene, Mark! Vale Me he hecho palomo, eh Me ha volado ¡Uh! Xavir Y Jordan ¡Oh, my God! Me acabo de poner Jorge Y he sido solo yo Fijaros en una cosa Que lo que va a hacer Es... Que lo que va a hacer El puto Nathan O sea, ¿sabéis cuando... Eh... Byron hace... Lo de la hora celestial O sea, no sé cómo se llama, tío, ahora Pero que de lo rápido que va Cuando para el tiempo Se crean remolinos Por donde ha pasado Es lo que va a hacer él Sin parar el tiempo O sea, fijaros lo que va a hacer el cerdo, eh Sin parar el tiempo Es solo con su velocidad de piernas Es una locura Es para 10 rosas En fin, capos Bro, yo como mucho, eh O sea, yo me considero una persona Que come mucho Pero 10 platos Pero, bro Eso, come mucho Porque mañana hay que currar de lo lindo ¿Eh? Me parece que acabo de perder el apetito ¡Ven! O sea, yo me como... Dos Y apunto a tres como mucho Si tengo un hambre de locos ¡Pero bueno, Scotty! ¿Puedo sentarme aquí? ¿Ah? X-Xavier ¡Qué guapo es el cabrón, eh! Es que es guapo el cerdo, eh ¡Qué guapo es! Mejor va a ser como él un poco, ¿no? ¿Xavier y Jordan? ¿Qué es lo que te pasa, Jordan? ¿Ya no puedes más? Así que un error, eh Pues yo no lo veo así Díselo, Xavier, díselo ¿No crees que tu juego ha cambiado Desde que desapareció la Academia Alien? Por eso has sido capaz de jugar De igual a igual Con los jugadores de Epsilon y Genesis Por eso mismo te eligieron Y por eso estás aquí Tío, no me hecha bien animándolo, eh Venga, probamos una vez más, eh ¿Hace falta que responda esa pregunta? O sea, ¿hace falta que responda esa pregunta? ¿Qué le pregunto? ¿Qué haces, Jordan? Hace falta, Shao Shao Y amo a Bachira, eh Mi puto padre, Bachira Pero bro Shao un gol Necesito girar más deprisa Sabía que era imposible No te preocupes, Jack Lo... Jack es súper pesimista, eh O sea Como Mark es la persona más optimista La persona más optimista que he visto en mi vida Pero bro Jack se quiere morir siempre, eh Jack, tío, se quiere siempre... Se viene Oh Ya está, técnica de tres Estoy parada, eh Es un muro de viento Rayos ¡Esta vez no! ¿Estás bien? Es goto eso, eh Están casi todos los jugadores Como Apuntidos de sacar técnicas nuevas de la leche, eh Si no sacan las técnicas hoy Creo que el siguiente partido Va a ser el partido Donde más técnicas saquen Pues eso me lo pregunto yo Sí, la verdad Eso pensaba yo O sea, pasada, pasada O sea, me define totalmente este comentario La verdad Me define Yo pensaba que te ibas a ir a tu puta casa, ¿sabes? Sí Sí, literalmente mi cara 24-7, la verdad ¿Qué es esto? ¿Quién viene a chulear ahora mismo? ¿Quién viene a chulear? ¿Qué le metemos? Bueno Míralo Dei Quagmite Su puta madre, tú En mi vida diré ese nombre Neo Japón Neo Japón Menos tres Menos tres Los demás son random ¿Cuánto tiempo sin vernos, Mark? Acabo de mojar Cinema Mi mujer Nuestra Nuestra mujer Nuestra mujer Para ver quién va a representar No Japón Gana Ocuparemos el puesto de la selección japonesa ¿Qué? Estaba claro Estaba claro Bueno, eso es ridículo A ver, evidentemente No van a ganar ni borrachos Teniendo a Axel, a Sauna, a Xavier Es que ni borrachos van a ganar O sea Puede haber mejorado mucho Pero ni borrachos Ni borrachos Sí, sí, que sí, sí Son buenos jugadores, eh Son buenos jugadores, la verdad Pero es que ni borrachos, la verdad De acuerdo Ni borrachos Pero va a ser un buen partido, la verdad La pregunta es ¿Se puede cambiar de selección Una vez ha empezado el torneo? Creo que eso es un poco ilegal, la verdad Pero Y el caster ha vuelto, en efecto ¿Podrá ganar este duelo en Inazuma, Japón? ¿Y serán ellos los jugadores de la selección? ¿O será el neo-Japón de Lina Schiller quien gane? Nunca había pensado que tuviésemos que enfrentarnos a un equipo dirigido por ella ¿Se puede? No lo sabía Calentada Creo que jamás olvidaré La cara que tenía ese chico El día que vino a verme al orfanato Por favor Quiero hacerme más fuerte Creo que ya sabe que este año se ha creado el torneo Frontier Internacional Pero ni siquiera me han llamado para la selección previa Tiene que ser muy frustrante, la verdad Dejarme para siempre del fútbol Pero De repente vino a buscarme a un jugador para pedirme ayuda Y no pudiese decir que no Vale, está bien Pero no pienso admitir la menor crítica ni queja Gracias, entrenadora Cállate, no voy a decir nada Y así empezó Menos mal que aún no tengo la de tracker Si no, aquí me lleva amarilla seguro La selección Y mi deber Como antigua entrenadora de fútbol Es conseguir que den salida a esos sentimientos Les llevaré a enfrentarse al mundo entero Si puedo Evidentemente sí Eso pesa para nadie, por supuesto Por supuestísimo Cambia Sound y Rey Bien, vamos Se le han quitado a Austin de locos Dale Scotty Evidentemente les conocen Ese es un punto Es contra, evidentemente Que es una defensa muy buena Sí, han dejado a Austin de equipas A saber quién le ha ordenado Dale, dale Suerte ¿Cuándo ha aprendido este pavo encima a nivel 2? ¿Cuándo ha aprendido esto él? Su madre La super técnica de Sean Frost Pero si esa Era la super técnica de Balin Claro ¿Cuándo ha aprendido esa super técnica? Aún es pronto para sorprenderos Vamos, Joe Esa es una super técnica de la Royal El copia, sé Claro, se han Alimentado todos entre todos Sí Ah, bueno Esto ya está de CT Ah, bueno Fantástico Fantástico Mark, para esto no es por tu madre No pueden marcar así de fácil No me jodas Ninguno Emperador 3 No me voy Un grado 2 No puede ganar un grado 3 Es pura Es pura matemática No lo más Voy a buscarme una Una lupa No me lo puedo creer No tengo nada para hacer una lupa Un bozapa Voy a buscar un bozapa Y por eso Suspectiva de Balin En efecto Estaba espiándonos Ah, no Esto fue Sí, sí Nos estaba espiando el cerdo John Celestial John Celestial Ah, ¿se lo acabaría? Vale, por Dios Inazuma Y que te calles Bueno, esto ya es nuevo La cara de Willy La cara de Willy La cara de Willy En teoría Los capítulos Son en el mismo sitio Deberían no irse todos igual La verdad Willy siendo humilde Para que creas un poco de salseo Más te vale El reto definitivo O sea, caso de adelantarlo Pero bueno Vas a matarlo, hombre Van a matarlo Se ha parado dos Bueno, lo he intentado La verdad que se lo han currado Los cabrones, eh Se lo han currado Una vez más Fueron unos días infernales Que acabaron dejando Una parte de nosotros En el entrenamiento Pero parecieron las escaleras Hacia La última vez Todo desde el principio Parecieron las escaleras Cuando ibas a buscar A Arceus Y si han venido preparados La verdad es que nosotros Cuando empecemos a explotar técnicas También van a flipar Como tenemos Como cuatro o cinco técnicas Que están ahí Cociéndose Cociéndose Está rotísimo, eh A este vale Ojo Va más fuerte este Nivel cuatro Ahí está Let's go Guía Foss Snakeman Bueno, que esperabas Chavala, que esperabas Que esperabas Punto Amarilla por lo menos Eso es eso Eso por lo menos Es amarilla El partido está muy igualado Dave Atención Porque Dave Ha logrado superarles Neo Japón contraataca No pasarás de aquí Sí, madre Dale, Marv Dale Eres fantástico, Marv Margot, Margot Maldición No puede ser Es absurdo Cómo ha podido superarme De ese modo Yo debería ser muy superior Por lo menos Antes sí lo era Está bien O me traes a sacar Super técnicas O balistes Y Nathan ¿Hacia dónde ha ido? ¿Cómo puede estar tan sudoroso? ¿Qué ha hecho? ¿Calentar? ¿Se le llama a esto? Joder Sí Vamos a hacer un cambio Nathan Swift Entra por Austin Hobbs Por Austin Bueno, se viene Nathan God Se viene Nathan God En efecto Sí En efecto Oiga Que os la roben en un sac Que toca todos los cojones ¿Eh? Jod Nathan Hazlo Danza del viento Danza del viento Qué guapo Qué guapo Está guapísimo Guapísima Está muy guapa Venga Curito de Axel Tormenta de fuego Dale, dale Mi rey Dale A algunos se le llaman nivel Otras darado ¿Tiene algo que ver eso de nivel logrado? ¿O es lo mismo? A chupar Porque si meten a Willy Bot Sería súper descompensado todo Evidentemente Aquí hay tomate Aquí hay tomate Nivelas a tres grados O sea, que es diferente ¿No? Ok, ok, ok Es verdad Aunque nombre God Pero Son como tres rutas de evolución Diferentes patrónicas De los juegos Ok, ok, ok Entiendo ¿Los que están en rojo Que tienen a María o qué? Ok Ni me acuerdo algo de este pibe La verdad Ni me acordaba Ni me acordaba de este pibe Estoy engañado Grande Chavier Se la va a pasar a Se la va a pasar a Jordan Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Yo sé Yo también Por supuesto Venga Jordan Pasa por tus cojones En efecto, en efecto Dios Ahí está Ahí está Una super técnica De Jordan Greenway Por favor El nombre Willy 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 Willy, please El nombre Willy El nombre En España Son estos Normal Nuevo Dos Normal N2 N3 Normal Vale, vale, vale Ok Tan rápida Que Jordan Parecía un relámpago Así que creo Que debemos llamarla Carrera relámpago Uff, cinema Cinema Nadie Nadie Ah, Willy 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 Carrera relámpago Queda muy bien La verdad Queda muy bien Uh Muralla infinita total Lo han parado Buah Ahora sí que valimos Se si han parado a Axel Ahora sí que ya valimos Es como una versión Aumentada y mejorada Del Instituto Farm ¿El Instituto Farm? Pues sí Una super técnica De portería Que usaron Para tener El récord De partido seguido Sin encajar Un solo gol Me acuerdo Me acuerdo Agullido de lobo Agullido de lobo Muralla infinita total Cañón de Meteorito A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Estás rotísimo también Muralla infinita total Astro rebate Nada, técnica combinada O valimos, eh Técnica combinada O valimos Ah, y no ha salido de jute Usted es gopo, eh Pero necesitamos No tenerlo combinada Da igual de quién Pero necesitamos Efectivamente Mark con la tierra En el bolsillo Ya, pero en este equipo Aún no puede usarla Aún no están todos Compenetrados Es impresionante Las super técnicas Y los rebates Lo estarán, seguro El ataque de NEO Japón No da ni un respiro Está cansado también Viso lo mar En efecto Sí, una polla Una polla No, no Ilegalísimo que use esto, eh Solo puedo usarlo Byron, eh O sea, me parece Me parece Me parece Un puto insulto, tío Solo Byron debería poder usar esto, tío Es una falta de respeto Solo Byron debería ser El único que va a poder usarlo, tío Me ofende Bueno Ha sacado el máximo Ya Ha sacado el máximo Muy invencible Ya está Puto Mark Es que evoluciona como que no quiere la cosa, eh En efecto Cuanta más pasión siente uno por el fútbol Más mejoran las ultra super técnicas Grado 5, eh Por Archer Oye, me hace un poco Esto ya no es divertido Esto es triste ya O sea, esto no es divertido ya Esto es triste Vaya bullying que le hacen a este men, eh Este men se lo busca un poco Pero vaya bullying que le hacen Pobre chaval, eh Si te fijas Las técnicas en el nivel máximo Visualmente cambian Sí, me he fijado Tenía como más efectos de fuego Y de mierdas Se nota Se nota Se nota, se nota Se nota Te confío la portería, Darren Vale Nos encargaremos de lo demás Se vienen cositas Vamos a marcar Lo que estaba esperando Seguro que todo irá bien con Archer en el campo ¿Por qué demonios juega Archer y no yo? Pregúntatelo Ah, lo verás, eh Pero Pregúntatelo Y lo sabrás Es que en verdad No hace falta que haya nadie más Porque aunque no esté Mark Tenemos buen portero No vais a marcar Tenemos buen portero De la pela Manos infinitas Grado 5 Y a dormir Crack Oh, el suelito No, pero así no, cabrón Así no Así sí Es una puta locura Una técnica combinada Es que Una técnica combinada de 3 La para con sus cojonazos Es increíble Es que solo con una patada Puto Archer Está rotísimo el Archer Una técnica combinada de 3 Y se la pela Un movimiento de patada Y se lo para Es increíble este pavo Se viene Se viene Mark Mark regateando Mark regateando Es que es de locos esto Dilo, dilo, dilo Oh, Cinema Qué guapa Hacía muchísimo Que no la veíamos Hacía muchísimo Que no la veíamos Totalmente Rota Totalmente Rota Totalmente Totalmente Rota Uf, qué guapo Dios, el caster Cómo lo vi Estoy literalmente El puto caster Hoy no he grito mucho Porque está en mi país durmiendo Y no quiero despertarle Pero si no Ahora mismo estaría Lo viendo Me loco La verdad Está en mi país durmiendo Y no quiero despertarle Si no está Ya con el puto caster Esta es la fuerza De un equipo Que está decidido A enfrentarse A los mejores del mundo En efecto, Rey Pero también Han jugado muy bien También, la verdad Han jugado muy bien También No hay que Al final Hemos sido derrotados Tiene una gran capacidad De mando La verdad Es que sí Osamu ¿Ha dicho Osamu? ¿Cómo? Osamu Osamu? Yo también, la verdad Pero También Osamu Pero Ya lo sé Era un chiste Era un chiste Era Ja ja O mo Ya sé que ha dicho Osamu No soy imbécil Era un Puede que hoy Hayamos perdido Es un prank, bro Bueno, la verdad Buenos Buenos tres caps La verdad La de ganarte la sabes Buenos tres Tres caps Los doy, la verdad Buenos tres caps Falta volver aún más Pero Le corto el vídeo Así que Got La verdad Got Me voy a correr un poco Cada vez Sí, sí Me voy a correr un poco En efecto Tremendos capítulos Ha valido la pena Estar tan tarde Para esto, tío Qué 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 partidazo Qué 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 cambios Qué evolución De personajes De técnicas De todo Qué maravilla Esto lo llamo yo Maravilla Maravilla de capítulos La verdad Muy Muy buen partido Creo que hasta ahora Del mundial Sin duda el mejor Alto cine Entonces me voy Me voy yo Antes que tú Crack Bueno, para la gente Que vea esto en YouTube Deja tu me gusta Suscríbete Activa la campanita Sígueme en Instagram Twitter Facebook Sigue también en Twitch Que hago el día Toto de Inazuma Todos los martes y jueves A las 8 Ahora española más o menos Y el resto de días Hago otras cosas No solo de Inazuma Veo más cositas ¿Vale? Así que Sígueme y lo verás Y suscríbete Estamos a esto De los 50.000 Si llegamos ya ¿Vale? Y nos veremos Mañana Bueno, mañana no En verdad Esto lo subo Esto lo subo El viernes Bueno, viernes veo Toaru Así que ven a verme Que está guay también No es fútbol Pero está guay Un besito Y Axel se queda